Teníamos pendiente hablar de Plataforma Elecciones Transparentes y además fue un día en el que coincidimos con mi gran amigo Adam el Mosquito Cabreao, STC Blogs, y también Nostra TV. Allí estuvieron personados, disculpad mi afonía que ando un poco fastidiado de la voz, pero vamos a darle visibilidad porque es algo más que interesante. La Plataforma Elecciones Transparentes es una asociación de ciudadanos libres que lo único que quieren es que se cumpla la ley. La ley electoral no se está cumpliendo, no se ha cumplido desde el año 2000 o 2002 porque no se hace el recuento manual real de los votos emitidos. Lo que estamos reclamando nosotros es lo que puede variar el destino de este país. Hay que trasladar a la opinión pública que si queremos democracia las actas tienen que estar perfectamente visibles en un organismo del Estado porque estamos supuestamente en la sociedad de la información y la sociedad telemática. En estas últimas elecciones ¿cuántos escaños ha sacado el Partido Popular? ¿88? Pues no, según las oficialmente son 89. ¿Y les voy a decir por qué? Porque en la noche electoral, en el escrutinio, sacaron 88 escaños efectivamente. Pero Beatriz Fanjul, que es del Partido Popular en el País Vasco, en Vizcaya, reclamó un recuento porque no se fijaba de lo que estaba pasando allí. Y como no le acompañaba gente de su propio partido en el Partido Popular Vasco, pidió que gente de aquí de Madrid fuera a ayudarle y exigir el recuento en la Junta Electoral. Porque ahí salió un escaño. A lo mejor os estáis preguntando ¿y qué podemos hacer? Podemos ayudar con dinero para pagar a los abogados, procuradores y demás que vamos... Hemos puesto 11 denuncias y ahora lo que podemos hacer ya todos es que vamos a hacer turnos para estar siempre con la pancarta en frente del Congreso y en frente de las sedes de los partidos políticos. Y al final se van a tener que poner a contar las actas como hay que hacer, como manda la ley. ¿Entienden? Esa es nuestra arma. La gota malaya. La gota malaya, la gota malaya. En el escrutinio general, en el escrutinio general. Y que la gente empiece a entender lo que ha pasado. Entonces, gracias a José María Lenzana, que se juntó con los de Vox, Vox pidió un recuento en la provincia de Sevilla, a raíz del cual se descubrió que había 4.656 votos de más. O sea, que había 4.656 votos falsos. Tenemos aquí un grave problema, porque sabiendo Vox la gravedad del asunto, se ha conformado con el recuento provisional que ha dado Indra y ha permitido que se forme un gobierno anti-español y verdaderamente lo peor de lo peor. Vamos, lo peor de lo peor. En estas elecciones, como ya había señal de que esto estaba pasando, se han presentado muchos ciudadanos absolutamente independientes, no pertenecientes a partidos políticos. Hemos estado en las juntas electorales para presenciar cómo se hacía el recuento. Y hay testigos que acreditan que el recuento no se hizo. Se cotejaron papeles, pero no se sumaron los votos. Por tanto, pensamos, estamos seguros de que hay una estafa. Y a las 5 menos cuarto comenzaron, sin decir nada, a sacar la acta sin abrirla. Entonces yo dije, señores magistrados, no se ha hecho el recuento. Y ellos se callaron. Entonces dije, voy a llamar inmediatamente a la policía. Se presentaron 8 policías a los que pedí un informe de lo sucedido en Almería. He presentado denuncia en fiscalía y nadie me ha contestado. Señores, si no se hace el recuento manual, los votos obtenidos en Almería son los que corresponden a una maquinita de Indra. Y si nuestros votos no son los reales y los verdaderos, como marca la ley, este gobierno es ilegítimo. Pues esta asociación ha recontado más de 3.000 actas. Y de esas 3.000 actas ha detectado ya fallos severos. Que va a tratar de publicar. Lo que pasa es que no tenemos dinero para tanta gestión y tanta informática. Entonces se tardará. Ya se han presentado denuncias en los tribunales. En la Junta Electoral Central y en la Plaza de Castilla. Así que estas cosas me imagino que son las que están intentando contar. Pero alguien, alguien, boitecotea severamente la posibilidad de comunicación. Más que interesante esta plataforma de elecciones transparentes, ¿verdad? Pues vamos a más. Las elecciones generales del 10N también tienen otras diversas preguntas. Como por ejemplo el voto de los militares o personas de alta mar. Los presos no porque es uno de los derechos que les quitan generalmente el sufragio. ¿Recordáis el caso de los policías desplazados a Cataluña? Que los medios digitales dijeron que eran una media de 1.500. Y la realidad es que Hoopold llegó a contabilizar más de 2.800 casos. Pues ahora entenderéis la gracia de todo esto si os digo que realmente se llegó a un acuerdo con el Tribunal Supremo a que se realizase la votación y el recuento posteriormente a las elecciones. Y aquí lo podéis ver. El alto tribunal ordena a la Junta que el recuento de votos de los agentes pueda llevarse a cabo hasta el próximo día 13. Si las elecciones fueron el día 10, hay 2.800 votos que se tenían que haber contabilizado posteriormente haciendo un recuento de las actas. Y si esto es una minucia, imaginaros absolutamente todo en el ámbito nacional los casos que ha de haber. Bueno, desde luego tenemos que colaborar con esta gente porque lo que llevan es muy interesante. Pilar, Pilar, vamos a ver. Pilar, vente para acá, Pilar. Vamos a ver, lo primero de todo, que lo vea todo el mundo. Esto hay que abonar aquí. Muy bien, muy bien. Pues yo también. A ver que te quede claro. Sí, sí. Que sé que lo vais a invertir muy bien. Desde luego. Vale. Pilar, me tienes que conceder una entrevista para mi canal, pero de las buenas, ¿eh? Donde se puedan enseñar actas más adelante. Más adelante, tranquilamente. Hablamos de vuestro caso, un especial del tema de elecciones. ¿Especial? ¿Especial fraude? Fraude de elecciones. Me gusta. ¿Cómo? ¿Especial? ¿Cómo? ¿Se hace un fraude electoral? No sé. Fraude y modo de empleo. Instrucciones. Manual de instrucciones. Eso. Mira, mira, tú vienes y te dan más. Es que... Manual de instrucciones para un fraude electoral. ¿Te gusta el título? Oye, ¿me puedo llevar tú este? ¿Me lo llevo ahí salgo corriendo? No, 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 no. Este es nuestro. Muchísima suerte. Y por favor, te lo pido. No te olvides dejándolo, Lion, que hablamos de esto en mi canal. Me encantaría daros un poquito de visibilidad. Con vuestro permiso. Sí, sí. No, no, no. Es que queremos, además queremos que trabajar con la Policía Nacional porque el fraude se ha cometido porque la Policía Nacional no está informada de cómo funciona la ley electoral. Y se comete el fraude. Yo llamé a la Policía Nacional, vinieron los geos a la Junta Electoral Provincial, dos tíos estupendos, grandísimos, guapísimos. Es lo que tienen los geos. Sí. No solamente sirven para llevarlos a Bolivia. Bueno, bueno, estaban como dos canones. Bueno, les saludo desde aquí. Y yo les dije, señores, están cometiendo un fraude electoral, pero luego resulta que el presidente de la Junta Electoral Provincial de Madrid es un magistrado. Y les mintió y les dijo que sí que estaban contando. Porque yo les dije, no están contando, están cotejando. Y entonces él le preguntó, ¿están cotejando o están sumando? Y él me dijo, no, no, están sumando. Y claro, como el policía no podía detectar la diferencia y por eso yo quiero reunirme con Cupol para poder explicar a toda la Policía Nacional cómo funciona esto. Pues mira, te voy a cortar ahí, ¿vale? Porque voy a romper un secreto que tengo. Y es un tema que me ha salpicado a mí con el tema de la ley electoral también, a mí personalmente. Y te lo voy a decir a ti como secretillo. Más adelante lo diremos en ese vídeo en el que te vamos a dedicar a ti y a vosotros. No os lo perdáis porque va a ser buenísimo. Y ahí diré yo un secretillo que tengo yo con el tema de la ley electoral también. Ahí quedamos. Y que nadie os calle. Nunca, jamás, siempre hay que gritar alto, claro y diciendo la verdad. Estamos todos a la vez. Estamos en directo los tres. Esto es una rayada, ¿eh? Sí, sí, estamos en directo los tres. Bueno, vamos a terminar el vídeo. Terminamos aquí porque... Implosión en las redes, los tres en directo. Oye, un saludo para toda la gente del canal de Fando. Qué gran labor, tío. Te sigo hace tiempo. Y un saludo a la nuestra y a STC Plus. Ah, STC Plus. No, por favor. Y pronto coincidiremos en los directos. Sí, macho, porque además te tengo... Vamos, hombre, tienes que tener ya manía y todo. Vamos, a ver. Si yo ya paso, digo, ya lo escribo que no quiero ser pesado. Sí, sí, no, no, no. No, no, no.